qué tal mis amigos les habla el handyman hazlo tú hoy les vamos a enseñar cómo instalar un mueble del baño y el grijo también vamos a enseñarles espero que les guste no se olviden de suscribirse activar la campanita que amigos vamos a comenzar algo muy importante amigos aquí tenemos los postes vamos a poder marcando para saber más o menos una idea donde tenemos que meter los tornillos del nuevo gabinete aquí mis amigos ya tenemos nuestro mueble nuevo como les digo es de tres huecos aquí por suerte ya tenemos hecho el agujero bien grande nosotros tuvimos que cortar este ya tiene hecho grande entonces tiene que entrar exactamente en esta tubería si ven esperemos que todo cuadre parece que estoy viendo un poco bajo tuve ahí entonces tienen que entrar el otro está bien que amigos está entrando el mueble bien puse la cinta aquí para poder empernar el mueble por eso da una guía porque amigos quería explicar algo que a veces el mueble no está nivela o el piso no está nivel que amigos como ustedes pueden ver quedó un poco abierto tiene aquí abierto porque no está nivel el mueble entonces aquí tenemos una ruedita también estamos ajustando de acuerdo al piso como está muy importante para nivelar no se ve muy bien aquí tiene algo para nivelar así el mueble ya nos queda estable no se nos queda sin nivel ok amigos va a depender a unas diferentes ocasiones ya se juntó acá entonces está muy bien porque amigos le movimos de nuevo el gabinete para afuera ya está puesto a nivel entonces ahora vamos a poner es de la forma más fácil de poner primero la el grifo de agua porque es más cómodo de trabajar por si le instalamos primero el gabinete y después el el grifo el poquito más complicado entonces la mejor forma es de esto lo nivelamos aquí el gabinete quedó bien nivelado vamos a poner la llave de agua que tenemos aquí aquí tenemos nuestra llave de agua nuestras mangueras es muy importante cuando compren el mueble acuérdense que tiene que tener el mesón los mismos huecos hay de uno o hay de tres entonces en esta ocasión este es de tres huecos tenemos tres la llave del agua fría acuérdense miren azul siempre a la derecha y el rojo a la izquierda mirando de frente ahora estoy la parte de atrás entonces siempre así miren frío caliente siempre acuérdense de eso aquí va nuestra la cabeza del grifo de esta forma es lo que tienen que instalar acuérdense también las mangueras vienen miren rojo azul que es caliente y fría lo mismo aquí esto tiene marcado también siempre viene marcado miren rojo y el otro tiene azul vamos a sacar primero la camisada es el que sostiene es nuestra arandela nuestra arandela de de goma y aquí está entonces vamos a poner esta forma miren en esta ocasión no necesitamos poner el la pasta de plomero porque esto ya tiene empate miren está bien diseñado esto pero si no lo tienen hay que ponerle pasta en otro vídeo tengo explicando cómo tiene que poner la pasta ok amigos vamos a comenzar a instalar las llaves de agua y tenemos nuestras todas nuestras piezas que van aquí este es para los grifos y este es para la para el grifo de agua ok ok aquí tenemos las herramientas que necesitamos un desarmador unas llavecitas aquí listo vamos a comenzar vamos con el grifo primero a poner la arandela de goma luego ponemos el de la pared luego ponemos el de metal luego ponemos el de nuestro de la torreta tornillo me parece muy importante que la que el grifo esté derecho al frente antes de apretarlo completamente muy importante antes de apretarlo completamente hay que dejarlo que esté derecho se guían en la en el drenaje en el hueco del drenaje que queda en la misma dirección entonces ya que tenemos cerqueado no tiene que apretar totalmente tiene que dejar un poco de fuga para que el tornillo se pueda apretar está asegurado y apretamos este es el que va al grifo esta pieza es el que van instalado en el agua entre sola a este canal que amigos es como una yeme que este va aquí instalado al sistema del grifo y que uno para agua caliente y el otro agua fría entonces esto es fácil miren esto entra ahí miren si se ve bien miren se empuja nada más miren si dieron un clic que hizo está laqueada ahí está laqueada ya listo ok amigos vamos a poner primero en la manguera porque después es un poquito más incómodo si lo instalamos primero este puesto es más incómodo y no sé va a ser difícil apretarlo por eso es mejor afuera antes de instalarlo nuestra llavecita muy importante seguir las instrucciones amigos siempre es bueno leer las instrucciones para no cometer equivocaciones y estar repitiendo el trabajo a veces a mi también me ha pasado por no leer las instrucciones me ha tocado hacer de nuevo entonces ya ven ya está asegurado entonces ahora si lo vamos a meter les digo se asegura muy bien a que lado va a abrir y cerrar luego vamos a poner nuestra arandela y eso y eso ok amigos la vamos a poner primero en la arandela de goma 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 y nuestro tuerca que asegura ahora se nos tiene que ir totalmente, dejar un poco de espacio para poder apretar los tornillos, si lo ponen demasiado apretado los tornillos no van a poder hacer nada, asegurense arriba también 2, 3 cuartos luego apretamos, asegurado este, vamos al otro, vamos con el rojo de la misma forma metemos nuestra manguera, como les digo hay diferentes tipos de formas de instalación, este es de esta forma, ya tenemos este grado, lo metemos de la misma forma, vemos que este derecho de la espuma, luego de metal, luego del tornillo ya tenemos agua caliente, agua fría, luego tenemos estas dos, estas vamos a meter de esta forma miren, a nuestras manijas ok, clic, esto va para la agua fría, agua caliente, listo, están instaladas amigos, si ven, asegurense bien que este asegurado, para que no se nos hace después, va la agua caliente, esto va para las válvulas de la pared, listo amigos, luego que ya tenemos todo listo, vamos a empezar a instalar el drenaje, entonces aquí tenemos nuestro drenaje, nuestro tubo, nuestra arandela de goma y listo, vamos a poner de la parte de arriba, miren, de esta forma hay diferentes tipos de drenaje, entonces cada uno tiene su forma de instalar, o sea ponemos nuestra arandela o el caucho que tenemos aquí en nuestra goma y lo apretamos con nuestra mano, listo, de esta forma estamos listos para seguir avanzando con este proyecto, ya que tenemos toda nuestra instalación hecha, vamos a poner el gabinete a la pared para asegurarlo, ahora vamos a poner los tornillos para asegurar nuestro gabinete, va a instalar aquí el del agua fría, listo, como es el agua fría, nos aseguramos de apretar todo bien, luego vamos a asegurar nuestro gabinete a la pared, entonces aquí tenemos los tornillos que vamos a poner en esta parte donde está la madera más gruesa para que se sostenga muy bien, de ambos lados ponemos dos tornillos en esta ocasión, luego vamos con el sifón amigos a instalar, de esta forma vamos a meterlo en la tubería o en el drenaje, luego hacemos la conexión y vamos a apretar, de esta forma dejamos todo listo, que no haga ninguna fuga, entonces es muy importante que las arandelas queden bien aseguradas, bien asentadas antes de apretarlo, entonces de esta forma con la mano podemos apretar o también con la ayuda de una llave de ajuste podemos también apretarlo, luego que ya tenemos todo conectado vamos a abrir nuestras válvulas del agua fría y el agua caliente, que bien amigos ya quedó todo conectado, listo, la llave de agua, solo nos falta algo poner aquí arriba, el tope y listo, que amigos aquí tenemos el tope que va a ir a la parte de acá atrás, el espaldar que llamamos el backsplash, para conectar nuestro espaldar vamos a coger con la ayuda de un tubo de silicón, vamos a poner en estas partes, para que no haga filtración de agua y nos quede asegurado, con esto es suficiente, miren de esta forma y dejamos listo, bueno amigos ya acabamos de instalar nuestro gabinete del lavamanos del baño, entonces como ustedes pueden ver, aquí tenemos toda la instalación que hicimos, espero que les guste este video, no se olviden de suscribirse y activar la campanita amigos, cuídense mucho.